De las 75 plantas de tratamientos de aguas residuales que hay en el Estado, la pasada administración solo dejó funcionando 30, mientras que las otras 45 están en malas condiciones, informó Armando Padilla Herrera, director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Nosotros tenemos un inventario de 75 plantas de tratamientos de aguas residuales. Nosotros tenemos en operación un 40% de plantas, lo que recibimos, un 40% de plantas trabajando y un 60% de ellas entre regulares y malas condiciones. Por ejemplo, hay una planta que encontré en Tapijulapa, que se construyó al 100% y se operó unos días y nos las entregaron sin operar, la vamos a echar a andar. Las plantas que también, como les comentaba hace un momento, dejó nuta. Indicó que en Centla y Emiliano Zapata no hay plantas de tratamientos de aguas residuales que permita reducir la descarga de los drenajes a los ríos. Esta parte que tiene que ver con el envenenamiento de los ríos, con la contaminación de los ríos, de mantos también lagunares, obviamente vamos a procesar su rehabilitación y en los dos meses que nosotros tenemos en este asunto, nosotros tenemos 13 municipios y cuatro municipios tienen sus sistemas municipalizados. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Carmen Hernández.